Es como que hablen Somos internacionales Hagan sitio, que llego el mas pegado Hugo 23, con el micro preparado Tienes lo que yo busco, quiero el melocotón Yo te tengo disto, en que sientes un vertón Si me miras intenso, me pongo juguetón Tus ojos hablan solo y me piden mi Maxibon ¡Vamos!